Música Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a hacer un tecito buenisimo para bajar la presion alta Es buenisimo También ayuda a prevenir que se formen cálculos en los riñones Y ayuda a eliminar los líquidos retenidos Ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestro hígado Lo desintoxica, lo desinflama Y pues nos ayuda a sentirnos mucho, mucho, muy bien También ayuda a bajar muchísimo la presion alta Así que mis amigos que tienen presion alta Este tecito les va a quedar de maravilla Gracias por suscribirse a mi canal Por darle manita arriba a mis videos Y también por compartirlos Eso nos hace muy felices Acompáñenme a ver el paso a paso Y la lista de ingredientes Para hacer este maravilloso té Lo que necesitamos son hojas de mispero Hojas del mispero ese que es amarillo Que le dicen ciruela japonesa Las hojitas pues son estas Además de que tienen un color Miren, bien bonito, hermoso y precioso Y como dicen que el verde es vida Pues estas hojitas son pura vida Así es de que te invito a que te prepares este tecito Lo único que necesitas son las hojitas de mispero Si no las tienes frescas Yo afortunadamente tengo unos arbolitos allá afuera Y que les puedo ir a cortar las hojitas Cuando yo las necesito Pero si no las tienes pues pudieras conseguirlas en estado seco Este, igual son buenísimas Y también vamos a necesitar semillas de cilantro ¿Cuántas semillas de cilantro? Pues una buena cucharada En esta ocasión vamos a utilizar esta mezcla Que es súper potente para los riñones Previene que se nos hagan las piedras en los riñones Tan latosas que son No esperemos a que se nos hagan piedras Podemos tomarlo preventivamente Y de paso mantener la función de nuestro hígado perfectamente Porque también es buenísimo para desinflamarlo Y para desintoxicar nuestro hígado El hígado y el riñón Casi que siempre van así juntos Como una parejita ideal Si está sano uno, está sano el otro Si uno se descompone el otro También tiende a descomponerse Esta combinación, esta parejita Nos ayuda a mantener en buen estado los dos El riñón y el hígado Por eso es importante esta mezcla Ya hay un video de la pura hojita de este Que es mispero Y que es buenísimo para bajar la presión arterial alta Este, ahí está en el canal ya el video En esta ocasión les traigo yo esta mezcla maravillosa Que a mí se me hace como que muy buenísima Para preparar un tecito como este Ya que las semillas del cilantro También ayudan muchísimo con el riñón Ayudan a limpiarlo, a desintoxicarlo Y de esta manera vamos a obtener la salud Porque estas hojitas son maravillosas Desde mi punto de vista Todas estas hojitas son maravillosas Como les digo yo tengo un árbol allá afuera Pues es que me siento bien afortunada Y pues todos los, este Los tés que hay aquí en el mundo Los árboles, las plantas Pues Dios las puso aquí en este En este mundo para el beneficio de nosotros Para que nosotros tengamos nuestra salud Para que tengamos cuerpos saludables Con el tiempo se nos ha ido olvidando Puesto que las medicinas han ido Supliendo todos estos tés maravillosos Pero en el tiempo antes Cuando no había doctores La gente siempre se curaba con remedios caseros Con tecitos, con este Infusiones, con jugos Y desde mi punto de vista Los remedios naturales Sanan más que las medicinas Porque la medicina te va a curar en un ratito Pero igual te va a descomponer otra cosa Bueno, digo yo Esa es mi opinión Y no tiene que ser la verdad de nadie Sin embargo los tecitos Con el uso constante Te van corrigiendo el problema Que se tiene de salud Además de que son tés Que no saben mal Que están ricos Y que si nosotros Nos acostumbramos a tomar Esta clase de tecitos Pues nos vamos a sentir súper bien Es importante que enseñemos A nuestras familias A consumir los tés Para que ellos Cuando sean adultos Es nuestra mejor herencia Que nosotros les podemos dejar A nuestros hijos Que se traten Con productos naturales Que utilicen Todo lo que está Al alcance de sus manos Y por qué no Transmitir ese conocimiento A nuestros hijos Que vienen creciendo Para que el día de mañana Ellos también puedan Este sugerir O recomendar alguna planta Para pues Algún detalle Que tengan en el futuro Cuando nosotros Ya no estemos ¿Verdad? Este tecito Es buenísimo Para este Mantener saludable Nuestro riñón Y nuestro hígado Especialmente Para esos dos Pero aparte También pues Previene Y combate Las inflamaciones Es buenísimo Para eliminar Líquidos retenidos También Y qué maravilla ¿No? Los que tienen Piedras en el riñón No se me expanden Porque dicen Que luego Les van a salir enteras Y les va a perjudicar Jamás las piedras Salen enteras Si ustedes toman Los tés como van Siempre van a ser Desechos Antes de salirse Es muy probable Que ni cuenta se den Cuando están Eliminando Esos cálculos Puesto que salen Desechos Como arenilla Cuando ustedes Van a hacer pipí Así es de que No se me preocupen Tomen sus tecitos Como van Este tecito Se toma una tacita Antes de cada comida Lo pueden tomar Durante un mes Descansar ocho días Y volverlo a tomar Es un té Que se debe de tomar Constantemente Especialmente Para mis amigos Que sufren depresión alta O que tienen Este Problemas de retención De líquidos ¿Sale? Vamos a poner A hervir un litro de agua Que ya lo tengo aquí Allí le vamos a poner Una cucharada De semillas De cilantro Esta es Lo de media cucharada Así que le voy a poner Dos Ahí directamente A la Teterita Yo tengo esta teterita Y muchos de ustedes Me han preguntado Donde consiguen Esta teterita Yo la conseguí En Amazon Me costó Veinte dólares Por cierto Así es de que Pues ahí Te la pueden conseguir Y me encanta Porque en esta teterita No solamente Se pueden hacer Tecitos Así es de que Este Se pueden hacer Muchas otras cosas Con esta misma Teterita Vamos a tomar De nuestras hojas Yo le voy a poner Cuatro hojas De mispero Pero antes de Ponérsela La voy a Atronar así Para que suelten Sus aceites Lo más rápido Y cuando ya Nuestra aguita Esté herviendo Se la vamos a poner Ahí Directamente Así como va Vamos a dejar Que hierva Ahí un espacio De dos minutitos Y cuando ya Hay hervido Dos minutitos Vamos a apagarla Y vamos a Dejar que repose Otros cinco minutos Antes de tomarnos Nuestro maravilloso té Este tecito Se puede tomar Tibiecito Se puede tomar Frío Se puede tomar Como a ustedes Les guste Realmente Lo importante Es que se tomen Una tacita Antes de cada comida Para que Pudieran Ustedes Aprovechar Todos sus nutrientes Y todas sus Bondades Que tiene este Tecito Para nosotros Vamos a esperar A que repose Cinco minutos Y ahorita Regreso con ustedes Cuando nuestro Tecito ya reposó Los cinco minutitos Pues ya nos vamos A servir aquí Una riquísima Tacita de té Ahí van Unas semillitas De cilantro Así es De que ahorita Se las vamos A retirar Y ahora Si vamos A tomar Nuestro Tecito Y yo ya Estoy lista Para tomarme Este maravilloso Tecito Pues está rico Sabe a un té Como a hierbas Pero bueno No sabe mal Es muy fácil Tomarlo Es muy fácil Este Ingerirlo Porque no tiene Un sabor Así como que Te puede perjudicar Recuerden que A los test No se les pone azúcar Porque así Los asimila mejor Y más 100% Tu cuerpo Es mejor Tomar los Tecitos Sin azúcar A lo mejor Les da trabajo Empezar a tomar Los tecitos Sin azúcar Pero eso Nomás va a durar Más o menos Un mes Después le van A agarrar El sabor Y van a saber Exactamente A que sabe el té Incluido el café Porque el azúcar Inhibe el verdadero sabor De lo que estamos tomando Inhibe el sabor De los tés Inhibe el sabor Del café Así es de que Yo les recomiendo Que empiecen a Eliminar Esa necesidad De tomar De comer azúcar A menos de que Pues seas este De esas personas Que se les baja mucho El azúcar Y si necesitan Algo dulce Todo el resto De la humedad La verdad No necesitamos azúcar Las azúcares Que nosotros Podemos ingerir Están en los alimentos Están en las frutas Naturales Están en Todo lo que Cocinamos Lo que se convierte En carbohidratos Pues es azúcar También Así que no necesitamos Agregarle Azúcar De más A nuestro cuerpo Digo yo Y así nos vamos A prevenir De enfermedades Como la diabetes Tiempo a dos Excesos de azúcar Además este es un té Que se puede consumir Perfectamente Como les digo No sabe mal Recuerden que este Tecito Pues les va a ayudar Muchísimo a mantener En buen estado El funcionamiento De sus riñones Les va a ayudar A prevenir Que se les hagan Piedras en los riñones Si tienen piedras En los riñones Debido a la combinación Con las semillas De cilantro Van a empezar A eliminar Esos cálculos En los riñones No salen enteros Salen desechos No se espanten También Importantísimo Mejora el funcionamiento Del hígado Es importante Que nuestro hígado Funcione muy bien Ya que pues Este es uno De los órganos En nuestro cuerpo Que se regenera solito Pero hay que darle Una ayudadita No hay que ser Exagerados Con nuestro hígado Así que te recomiendo Que empieces A cuidar tu hígado Tu riñón Y todo el resto De tu cuerpo También es buenísimo Para bajar la presión alta Mis amigos Que tienen la presión Muy muy alta El té de hojas De mispero Del que es amarillo Del que se llama Este ciruela japonesa Este es buenísimo No vayan a confundirlo Con el mispero ese Que le dicen mispero Y que es este marrón La fruta marrón Este es de la fruta amarilla Cuando está madura Por supuesto Además los tecitos Son para disfrutarlos Tomarlos así Tomarlos así tibiecitos Este Mientras estás preparando El desayuno Tú ya te preparaste Tu té Y te lo estás tomando Para cuando ya acabaste De preparar el desayuno Al almuerzo Tu tecito ya está En tu pancita Y ya es hora De desayunar Así que no es difícil Tomarte Y acostumbrarte A tomar una tacita De té Antes de las comidas Hay algunos tecitos Que se toman Después de las comidas Pero Si es importante Que de cualquier manera Nosotros Estemos consumiendo Tecitos Naturales Que nos van a ayudar Hay diferentes Clases de tés Pueden escoger El té que más les guste El té que más Les llame la atención Este El té que tengan Los ingredientes Porque a veces No es tan fácil Conseguir todos los ingredientes Que yo aquí les preparo Porque Pues varía Dependiendo en el país Donde estés Pero pues te invito A que hagas todo lo posible Por conseguir los ingredientes Que aquí se usan En estas infusiones En estos tés Porque vas a mejorar Considerablemente Tu salud Amigos Gracias por acompañar Un ratito Aquí en la cocina Preparar este delicioso té Es buenísimo Te invito a prepararlo Te va a encantar Si estás visitándome Por primera vez Te invito a suscribirte Y que actives la campanita De notificaciones Para que mis recetas Te lleguen derechito a tu hogar ¿Qué te parece? Además es gratis Si les gustó este video Por favor denle manita arriba Compártanlo en sus redes sociales Para que la comunidad De Cocinando con Fania Crezca cada día más Recuerda Queremos que tú Seas parte de nuestra familia Mis queridos amigos Donde quiera que se encuentren Les mando un gran saludo Un cordial abrazo Esperando que estén De lo mejor Que tengan un día maravilloso Que el universo Provea todo lo que necesitan Para su felicidad Y que su vida Esté llena de bendiciones De amor De salud De éxito De puras cosas buenas Nos vemos en el próximo video Bye Bye